¿Cómo se va a trabajar para que un concesionario no resulte después con 50 unidades propias? Como lo hemos visto en las ruteras muy usualmente, ¿verdad? Que un agente tiene 60, 70 ruteras, ¿verdad? Pero a lo mejor es la idea. Sí es la idea esa de que un solo dueño acumule. No, aquí es muy diferente. ¿Y en qué forma se va a evitar? Aquí es una empresa, ya está constituido, ¿verdad? Dicen los concesionarios cuáles son sus acciones. Entonces, si tiene un crecimiento la misma, se integrarán a todos los socios, pero no va a ser de manera individual para nadie. Es que si regresamos, yo les preguntaría con Manzanitas, ¿dónde está el asunto? Usted me dice, es presidente de Empresa Integradora, que es una agrupación que tiene a todos los concesionarios. ¿Quién va a ser el dueño de los camiones? Nos pertenecen a nosotros, porque hasta donde recuerdo está hablando sobre el precio de los mismos. Pero si se pretende comprar otros más, ¿quién los va a pagar? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién va a financiar? La misma empresa es la que paga, emite los gastos para las mismas compras de las unidades. Sí, eso es todo un proceso. Estamos integrados en una sociedad, una integradora, como dice la misma palabra, es una SASB. Ahí estamos todos los que tenemos las concesiones, tanto las alimentadoras como también los de la troncal, que antiguamente era la tierra nueva. Y cada uno de ellos tenemos nuestras acciones, con el total de todo lo que tenemos, que eso es lo que aportamos, es con lo que trabajamos, de manera tal que los camiones son de toda la sociedad. No tenemos un dueño. Aparte, tenemos algunos candados, ¿verdad?, que nos va a permitir trabajar de esa manera, para si alguien quiere vender las acciones, pues lógicamente primero tendrá que ofertarlas a los demás que estemos en la sociedad. Si ahí en la mesa no encontramos un comprador, pues ya se va a buscar algún externo. Pero todo el mundo ahorita tiene sus concesiones. Pero yo les doy contentos. Si hablamos de semaforización, estamos hablando de muchísimos millones de pesos que requiere el video bus. Sí, señor. Yo creo que hay falta señalización vertical, horizontal y semaforización para ir eliminando todos los agentes que tenemos trabajando desde el 30 de noviembre. La inversión anda alrededor de los 28 millones de pesos, nada más en la pura troncal tierra nueva. Nada más en esta que estamos. Nada más en esa, en esa troncal. 28 millones de pesos. Sí, señor. Señor ingeniero, ¿y el horario se va a hacer más amplio? Ahorita está definido el horario. ¿Ahora sí están funcionando 4.30? 4 y media de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. De 4 y media de la mañana a 10 de la noche. Todos los días. La temporada navideña, cuando llega Navidad, todos nos preguntamos, nos volvemos a ver si es cierto, y va a haber transporte. Ya después para Año Nuevo, ustedes lo aclararon, va a seguir siendo el transporte un servicio cómodo, continuo, regular, sin que haya movimientos. Ya eso elaboramos de manera regular ese día. 24, 25, 30, 31. ¿Y el mismo horario, las nuevas rutas que vienen? Mire, los estudios, el estudio que se va a realizar de la segunda ruta troncal, ya definirá los horarios de servicio, dependiendo los resultados que arroje. Hay que esperar esa información, pero lo que sí es una seguridad es que se está atendiendo la prioridad del usuario. Es una situación muy marcada por el señor gobernador, por el señor presidente municipal, en cuestión de seguridad, por ejemplo, por eso tránsito, vialidad, protección civil, toda esa gente, atender y cuidar al usuario, al autobolista, por eso no se han dado los accidentes esperados, por eso no se han dado los atropiados esperados, por eso se han dado las condiciones ideales en el proceso, por la integración, por la participación y por el compromiso de toda la gente que está trabajando en el sistema, y todo con el fin de apoyar al usuario, a la gente. Que por cierto, nosotros hablábamos en el reportaje un inicio sobre este accidente en el que un empleado decía que era de servicios públicos, sufrió un accidente. ¿Qué pasó con él? Ustedes decían que se había quedado detenido el chofer y sería básicamente histórico porque el primer chofer detenido bajo una investigación de ser responsable de un accidente. A pesar de que a mí me llamó la atención, la gente ahí mismo decía, no, es que este empleado aparentemente salió corriendo. ¿Qué pasó en esa historia? ¿Quién sabe qué? En casi todos los casos ha sido descuido. ¿Cómo que en casi todos los casos? Pues ¿cuántos hay? No, hay varios, hay varios accidentes. ¿Y hay varios? Sí. Ha sido, si no en todos, ha sido distracción y falta de costumbre a lo que es el carril, y cultura de lo que es el carril confinado. Entonces la gente viene distraída, viene hablando por teléfono, los que no le quieren ganar la vuelta izquierda al vivebus. Eso sí es complicado. Pero siempre y aún cuando sea, hubo un caso que estuvo muy dudoso, si fue el chofer o fue la jefe, no importa. Los camiones tienen un seguro y ha estado respondiendo en todos esos casos, se han atendido, se les ha pagado sus gastos médicos, inmediatamente entra el seguro, y con el seguro entran todos los asesores legales y médicos y todo lo que hayan necesidad de hacer. Este chofer y luego los señores tienen un departamento jurídico muy eficiente, que está en constante coordinación con lo que es patrimonio municipal de oficialía mayor del ayuntamiento y la secretaría del ayuntamiento. Entonces nuestros abogados, los de ellos y el seguro. Oye, cuando dicen eso está asusta, yo digo, si yo llego a chocar con un camión de esos, ojalá que de verdad tenga un poquito de piedad conmigo, porque si van a meter a todo su grupo de abogados, creo que... No, bueno, pero le estoy platicando de un seguro que se va a hacer cargo de sus gastos y le va a pagar su unidad y todo lo más, hay que ver el parte de vialidad, se cuenta mucho. A ver que tal vez manejamos, ¿verdad? Porque si la gente sigue desobedeciendo y dice, bueno, pues si nadie me ve y llevo prisa y estoy acostumbrado, vámonos, vuelta a la izquierda. Mire, hay muchachos que le han echado hasta el vehículo encima a la gente que está ahí. El primer accidente fue un joven que iba tarde a la escuela, le aventó el vehículo sin hacerle caso al oficial que estaba en el paralelo y quiso ganar el vivebus. Y pues terminó pagando, le salió carísima esa vuelta a la izquierda. Si ese es el caso, pues claro que va a pagar usted, si no, hay respaldo atrás de los camiones. Tienen un seguro amplio, la gente va a estar cubierta. Esperamos que en lo personal, en lo físico, no haya ningún daño, ¿verdad? Los daños materiales, pues esos están cubiertos. Si hablamos de mantenimiento, señor ingeniero, ¿dónde se está haciendo y en qué forma? A que los automóviles estén verdaderamente muy limpios y presentables. Ahorita en esta operación del sistema, está presente el municipio, está presente la empresa integradora, está presente el gobierno del Estado, es un sistema y yo como lo manejo con ellos, es que cada uno es un engrane, ya no somos independientes. Ahorita que hablaban de las cuestiones legales, tiene el apoyo legal del empresa integradora, el apoyo legal del municipio y el apoyo legal del Estado. Todo se está haciendo en coordinación. Ahorita se están preparando los talleres que van a operar el sistema de transporte de dos en Juárez, pero tenemos la alternativa, como les mencioné yo en su tiempo, para cuestiones de garantía con la Mercedes, que es la que vendió las unidades a las unidades. Se están apoyando ellos con la Mercedes en ciertos detalles de operación del sistema. Por otro lado, es gente experimentada que tiene tiempo, que tiene años trabajando en el sistema, se les presentó a la gente de la Mercedes para que entendieran o para que conocieran, en el supuesto caso que no fuera así, el manejo de la unidad y ellos mismos en los talleres que ellos tienen, con el equipo que ellos tienen, con la asesoría de los técnicos de la Mercedes que ellos tienen, le están dando el servicio menor a las unidades cuando se requiera. El servicio mayor, más complejo que entre garantía, entre directamente a la Mercedes. Sí, directamente a la Mercedes. Hay que recordar que el objetivo de este sistema es que el usuario llegue sano, salvo, bien, seguro, al lugar de destino. Los talleres, espachos de resguardo, todo eso es complemento para dar el servicio que está recibiendo el usuario. Vamos a mensajes y volvemos, estamos hablando del Vive Bus en Ciudad Juárez, ya está funcionando.